sean bienvenidos a un nuevo vídeo de conociendo méxico si eres nuevo o nueva en el canal te invito a suscribirte la imagen de esto digo unas interpretaciones a través de unos renders entonces es algo algo que tiene que ver más con paisaje que con ninguna otra cosa este aquí lo que estamos viendo es la ciénaga de san juan de la que les mencionaba hace un rato y con la extensión que estamos buscando recuperar hacia el sur y aquí viene la barda que se construyó para y que se va a mantener esto es la ciénaga actualmente en todo lo que estamos buscando recuperar parte de esa agua que para generar el cuerpo recuperar el cuerpo que se perdió al sur del polígono aquí otra imagen de lo que puede ser el proyecto del parque y viendo lo de del oriente hacia el poniente viendo el lago nabor carrillo ya completamente restituido en realidad vamos por trabajo con la comisión nacional de áreas protegidas y con la secretaría de medio ambiente se van a mantener otros cuerpos de islas un poco más grandes que estos porque resultan hábitats muy importantes para las aves estamos en una zona de aves migratorias entonces en el invierno aves migran desde canadá y estos parte y estados unidos y esto es parte de su ruta migratoria pues se vuelve un espacio muy importante para la preservación de ese hábitat y este al norte de la carretera se ve la zona deportiva que se está planeando y la recuperación de las lagunas de jalapango y tescoco norte principalmente al hacia el poniente ahora hablando propiamente de los espacios que se están construyendo un poco más de arquitectura pues esto es un poco la imagen del parque que se está construyendo se están llevando a cabo la construcción de una serie de plataformas que son redondas no por capricho sino porque por temas de mecánica de suelos de hundimientos este resulta las las más eficaces y las más eficientes para para evitar hundimientos diferenciales y se crean una esta serie de plataformas en la zona donde ya se habían construido los campamentos que habían montado las constructoras que estaban llevando a cabo la obra del aeropuerto se recicla digamos esta zona estas plataformas de tesontle que ya habían construido se complementan con las plataformas redondas y se crea un un espacio en donde se el equipamiento ya después empieza a distribuir en estas diferentes plataformas o islas que forman como un archipiélago este que 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 por un lado se rodean del paisaje que existe por el otro lado que permiten generar un jardín central un poco más curado como un mar de tesontle rojo que que se vuelve muy emblemático se volverá muy emblemático de la imagen del parque entonces lo que están viendo son diferentes programas con diferentes actividades deportivas y culturales y sociales y este en esta última se observa también el campamento que se había construido el campamento principal que se había construido para las oficinas de grupo aeroportuario que se está reciclando como un espacio que contendrá una un espacio para la comisión nacional de derechos humanos una estación de biología y las oficinas propiamente del parque aquí pueden ver parte del programa por ejemplo hay un temas muy específicos como un juego una zona de juego de pelota y que se complementa que del otro lado complementa con una serie de frontones algunos espacios ya a nivel de cancha en lo que sería un estadio de básquetbol una zona para patinetas los frontones de los que les hablaba zonas para picnic y zonas para estar esparcimiento y por último les bueno no por último pero les muestro algunas imágenes del vivero que estamos que se está construyendo que fue proyectado y que se está construyendo ya este estas son algunas imágenes objetivo de lo que se se planteó para el proyecto y esto es una imagen de la obra de cómo va avanzando por otro lado en las zonas lagunares que se van a recuperar uno de los mayores atractivos pues es la observación de de flora y fauna principalmente de aves entonces están proyectando una serie de pabellones que permitan por un lado marcar el territorio y generar una serie de marcadores en un territorio tan grande que ubiquen a las personas y por el otro lado generar observatorios donde puedan observarse las aves principalmente todo todo está construyendo con madera este para para por un enfoque ambiental pero también porque los suelos alinosódicos este no son muy corrosivos para estructuras de acero y estructuras de concreto resultan demasiado pesadas y muy y no tienen un buen comportamiento estructural digamos es a nivel de cimentación y cimentación y hundimientos dentro del lugar algunos espacios como como estos puentes que cruzan de algunos de los canales que hay en la zona y una imagen general del proyecto este cómo 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 vamos de tiempo hola vamos bien aquí como cuánto tiempo nos queda yo no llevamos unos 40 minutos bueno me tomo unos minutos más y les muestro algunas imágenes como para darles un poco de idea más de lo que es la zona no o sea existe esta idea de que en la zona no crece nada y de que no puede crecer crecer nada y bueno pues visitando el sitio no encuentra que esto evidentemente no es así este hay una gran diversidad aunque aparentemente no lo es no es un bosque tradicional que es lo que estamos acostumbrados en la ciudad de méxico por nuestras montañas al poniente pero son una serie de paisajes digamos más de pastizales y más de de gran extensión en donde por ejemplo encontramos esta diversidad de pastos y especies arbustivas en donde hemos encontrado inclusive una especie de orquídeas que era tradicionalmente el pedregal de la ciudad de méxico pero que ha logrado establecerse con éxito en algunas praderas en el lugar esto es parte del vivero que se está construyendo y donde se están empezando a hacer pruebas de cómo reproducir especies de la zona y por otro lado les voy a enseñar algunas imágenes de lo que es el lugar hoy día ya un poco muestran lo que estamos tratando de recuperar digamos en más áreas del lugar esto es el lago nabor carrillo lo que ya lo que existe todavía del lago nabor carrillo que es una es de enorme extensión y que muestra la diversidad de paisajes que que se que existen en la zona este las aves que que existen y que migran al lugar en diferentes temporadas del año una vista inclusive con los volcanes este que que guardan las el valle méxico y las iguas de popocatépetl que desde esta zona pues son en días buenos son muy presentes como parte del paisaje este como se puede apreciar en esta foto todas estas son fotos del lago nabor carrillo estos son fotos ya de otras zonas son zonas que se están inundando naturalmente desde que se pararon las obras de construcción que se estaban llevando a cabo dentro del polígono bardeado de forma natural empiezan a formarse principalmente en época de lluvias pero algunas han sobreviven de forma permanente estas charcas no que generan grandes extensiones esto es la la ciénaga de san juan esta que estamos tratando de recuperar y reintroducir dentro del polígono bardeado y que se vea perdido y que digamos desde desde el nivel de suelo pues es algo como esto no es un paisaje de humedales de carrizales de 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 parajes que son sumamente bellos y que son pues salvo para los habitantes del oriente del valle de méxico que son pueblos campesinos que siempre vivieron con esto y les ha tocado vivir el proceso de destrucción en los últimos 30 años de lo que de lo que quedaba pues son prácticamente desconocidos para los habitantes de la ciudad de méxico esto es otro de los cuerpos como les decía que se han formado solos que se están recuperando de forma natural simplemente por haber parado el bombeo que estaban sacando el agua de la zona y que en y que aquí por ejemplo este conviven con estos restos del de la obra que son estos grandes parajes de tesontle que forman como playas a lo largo de todo esto y con con esta imagen de 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 este espacio este me termino les agradezco mucho la oportunidad de platicar sobre lo que estamos buscando hacer y lo que trata el proyecto de recuperación del parque ecológico lago de tezcoco y